Bueno, en este caso tenemos dos. Uno que es Gula, pero Gula se trasladó al Club Unión Central. Y el otro es una heladería que está en el centro, que hemos tomado intervención nosotros, y justamente ahora me estoy yendo a una audiencia que tengo con esa gente, donde tomamos personal, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Si es que van a cerrar como se corría la voz, o van a seguir trabajando. Las versiones que tenemos nosotros son muy dispares. Uno dice una cosa, otro dice otra, así que bueno, ahora vamos a ver qué aclaramos en el Ministerio de Trabajo. Hicimos una impacción y lo citamos con carácter de urgencia, porque sabíamos de lo que se venía. Y tuvimos una charla, porque él pidió un cuarto intermedio para hoy. Nosotros le dimos la posibilidad de que nos reuniéramos hoy a las diez y media. Por eso te decía recién yo que ya me iba. ¿Cuál es la situación de cuándo pensaba cerrar este heladería? Ella iba a cerrar este domingo que pasó, o sea, ayer. ¿Y los motivos? Dice que no le dan los números, pero son muy dispares los comentarios que había. Hasta que no nos reunamos ahora y pongamos las cartas sobre la mesa, vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Y la explicación por el cierre de Gula en el centro también cuál era? Los costos del alquiler se le ha habido muy caro, lo a mí me dijo este señor de la heladería. Muy elevados los alquileres. Más después de tener los impuestos, las cargas sociales y todo, bueno, por ahí se entiende. Pero, a ver, aumenta el sueldo del trabajador, te aumenta todo, ¿sí? Pero ellos también aumentan los precios, no se quedan con los precios que tenían dos años atrás. Ellos van aumentando sus cartas, las regularizan. Así que por eso te digo, hay que ver qué es lo que está pasando. La situación de, bueno, lo que tengo yo es de que se lleva todo el personal al nuevo salón. Así que también va a ser visitado en estos días para verificar si es verdad que se llevó todo el personal o no. Y si no se llevó todo el personal, él tendrá que explicar lo que nos pasó, qué le pasó a esa gente que quedó sin trabajo. Tendrá que presentar telegrama de renuncia o despido o lo que sea. Es una situación, una realidad. De muchos locales del centro han tenido conocimiento de otros. Esto del tema de los alquileres no es una cuestión solamente de los gastronómicos, sino de todos los locales del centro, ¿no? Exactamente, es así. No, por el momento no tenemos más novedades de ninguna. Pero el drama es el alto costo que están con los alquileres. Es lo que primero aducen ellos. Pero, bueno, veremos qué es lo que pasa ahora en la próxima audiencia que tenemos luego. Gracias por ver el video.